Lo sé, gloria a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones de su vida. Y por Dios, como he tomado a ustedes, el pastor. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. Te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. La palabra con quien me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios. Me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios por un reservo de un año que agradará a Dios de un año o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi timogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi año. Amén. Gloria a Dios. La palabra con quien me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios. Con quien me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios. Amén. Gloria a Dios. Con quien me presentaré ante Jehová y adoraré al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ayude, ¿no? Gracias. Pero nosotros muchas veces te presentamos mal adelante. Bendito a Dios. Muchas veces venimos elojados. Hay poderes, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos ayude esta hermosa palabra en esta que nos habla. Bendito a mi vida que tenemos que presentar delante del Señor. Dios. Con acción de gracias al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, en esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nos estamos compartiendo, ¿no? Nosotros tenemos, dice, oh, hombre, dice el otro, él te ha declarado lo que es bueno. Amén. Y te pide, Jehová, de ti, solamente hacer justicia y llamar misericordia y humilde a Dios. Gloria a Dios. Ayude a ser humilde delante del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Que siempre estemos delante del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude con esta palabra y quisiera agradecer al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hermosa es la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Con quien este día estamos presentando. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no podemos ver los corazones de cada uno, pero aleluya al Señor. Que Dios nos ayude con esta palabra. Que Dios nos dé la fuerza y sabiduría para seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude con esta palabra. Que Dios nos ayude con esta palabra. Que Dios, hermanos, nos cantamos con una alabanza. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Incluyez con esta palabra. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como pelearlo y en el cuello ir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como pelearlo y en el cuello ir, Dios está aquí, santo, 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 mi corazón te adorará, mi corazón te sabe decir, santo, 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 mi corazón te adorará, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, gloria a Dios, una gota de tu sangre sobre mí, gloria a Dios, una gota de tu sangre sobre mí, gloria a Dios, una gota de tu sangre sobre mí, Mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo eres tú. Digo sí, 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 sí. Digo sí, 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 sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Créjame, 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 Créjame Solo una vez, sin su bajar con Dios, las cosas cambiará Orando, a quien Dios te invitará Yo no me loco, pero no, 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 no No es una verdad, señor amado alejón Venga, soy una verdad, señor amado alejón Venga, soy un hijo de Dios, yo bebe mi corazón Corazón Quién va a ver 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 ¡Gloria, gracias, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria, gracias, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria, gracias, Señor! 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 ¡Hay poder en Dios! ¡Sanso Sergio! ¡Vive, vive en Dios! ¡Y alma te alaba y te adora, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias! ¡Hay poder en Jesús! ¡Gracias! ¡Y alma te alaba!